La Policía Nacional se permite informar que el día 8 de octubre de 2021 hacia las 5 y media de la mañana en el barrio Palmira, frente a las instalaciones del colegio John F. Kennedy, resulta lesionada con arma cortante, pico de botella, una menor de edad, cuando es interceptada por dos sujetos que se movilizan en motocicleta, los cuales la obligan a entregar sus pertenencias y la agreden físicamente causando heridas en la muñeca derecha y muslo derecho. Posteriormente, la menor es remitida a un centro asistencial donde recibe asistencia médica y actualmente no presenta gravedad. Una vez se conoce el hecho, la Policía Nacional se desplaza al lugar y realiza la verificación en cámaras de vigilancia y seguridad cercanas al lugar del hecho, logrando recepcionar 10 registros fílmicos en los cuales se evidencia las características físicas de los victimarios y la motocicleta utilizada en la ejecución de esta conducta punible. En el acompañamiento que se hace a la familia se recepciona la denuncia y en labores de vecindario se logra identificar las características físicas de los presuntos responsables del hecho, iniciando las labores de búsqueda por parte de Policía Judicial y de Inteligencia para dar con los responsables lo más pronto frente a este hecho punible. Invitamos a toda la comunidad que tenga información veraz y oportuna que permita orientar esta investigación. se comuniquen a las líneas 314-356-1761.